De mañana Igualmente con ese caso, hay amenaza de una posible huelga para este año escolar que va a iniciar pronto, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Es que no cumplen? ¿Por qué siempre al inicio del año escolar hay un deseo de que hay que hacer huelga? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, mira lo que pasa. La ADP no ha hecho convocatoria a huelga propiamente dicho para iniciar el año escolar. Lo que hemos advertido es que las autoridades aprovechen el periodo de estas relativas vacaciones para intervenir la solución a un conjunto de problemas. Ustedes pasaban en este mismo programa, la semana pasada, la declaración de José Luis Ortega, el presidente de la ADP de Salcedo, diciendo de por qué en un centro educativo específico no podía realmente iniciarse el año escolar por las condiciones deplorables en la planta física. Pero aquí tú tienes la escuela Patria Mirabal, para mencionar un solo caso, que sigue sin baños y que la sociedad de padres sea innegociable. Sí, puede continuar. Sí. Entonces, hay centros educativos, de manera muy puntual, no podrán lamentablemente iniciar ni siquiera el año escolar por decisión de los propios padres y de los propios estudiantes. Entonces, para hoy, vimos que el ministro anunció que a las 10 de la mañana, él va a lanzar, su gestión va a lanzar, un plan de remozamiento, de reparación y de construcción de centros educativos. Eso incluye el... Eso es esperanzador. Eso incluye el politécnico que está a medio tallo por ahí, que hay un caso ahí como de corrupción de tantos millones de pesos y no se sabe. Sí, el de las caobas. Cuando él estuvo aquí la semana pasada, viéndolo del concurso, le planteamos el tema de las caobas y otros temas, vino al Liceo Manuel María Castillo, esperemos que ahora lo conviertan en politécnico, de verdad. Pero dice que es politécnico. Dice. ¿Cómo tú dices eso? Dice, dice, el nombre. Ah. Entonces, ¿qué pasa? Es tarde realmente por ese esperanzador, porque debió ser a principio de julio o a final del mes de junio, para que todo el periodo de vacaciones comenzara ese proceso de remozamiento, porque ya el día primero de agosto se está anunciando por decisión del Consejo Nacional de Educación, que inicia el año escolar, se abre, la docencia comenzará el 19, de manera que habrá poco tiempo para que más de 100 centros educativos en el país realmente tenerlo en condiciones. Pero saludamos esa iniciativa y esperamos que de manera cierta pueda iniciarse. Entonces, ¿cuántos centros deben ser intervenidos? En el caso de San Francisco de Macorís y Las Guarnas, que pertenecen a estos dos distritos de acá, 46 deben ser intervenidos. De esos 46, una comisión que asistió acá, conjuntamente con nosotros, que encabezada por el ingeniero Ocedeño, quien encabeza la dirección de mantenimiento escolar del ministerio, se visitaron unos 14 centros y comenzaron a ser intervenidos. Pero hay una jodida vaina, para decirlo de alguna manera. Cuando uno está harto, sí. Coño, es que comienzan, comienzan y después se paran. Comienzan y después se paran. Comienzan y después se paran. Como ayudas, no como solución. Exacto. Entonces se dan dos cosas a propósito de ingenieros, como tú señalas. Ponen a muchos ingenieros, le indican vaya al banco. Y lo endeudan. Invierta y dele para allá. Lo endeudan. Y ahí se dan otros casos también de ingenieros que le pagaron el 100% y todavía no concluyen. Entonces que actúen también en ese caso, ¿verdad? ¿Judicial? Sí, que actúen. Porque la comunidad educativa es la que sufre y es la que se siente abandonada con estos casos. El caso de los maestros, siempre están faltando 50 mil maestros. Yo no entiendo qué es lo que pasa. ¿Cuánto? Si es que la universidad no lo está preparando o es que lo está preparando mal porque se queman la mayoría en las pruebas que le hacen a los profesores. ¿Estas pruebas que se están dando, están acorde con las exigencias? ¿Por qué se queman tanto, profesores? Bueno, mira, en un momento en que la ADP, en la primera etapa del concurso, donde se estaba evaluando a los aspirantes a directores, detectamos a través de la denuncia de los concursantes, de los postulantes a directores, que la prueba correspondía más al área administrativa o empresarial y de gerencia financiera que a pedagogía y educación. Entonces, en ese momento, la ADP le planteó al ministro parar el concurso. Se paralizó. Se hicieron algunas modificaciones y luego entonces se comenzó la parte para los postulantes a docentes, la gente nueva que va a ingresar. ¿Qué pasa? Hay una cantidad importante de denuncias en el sentido de que esencialmente la prueba, al parecer, seguía siendo la misma. Entonces, son dos pruebas que se dan en principio, una de habilidades cognitivas y otra que mide la parte lógica, la parte psicoemocional. Y entonces, si tú sales acorde en esas pruebas, pasas a la de conocimiento y luego a la entrevista. Entonces, hemos estado acumulando, la ADP está haciendo una auditoría de todas las denuncias, de todas, para poder presentarle al ministerio una solución de fondo y el concurso que tiene fortalezas y que también tiene debilidades y que fue una bandera del ADP, porque el concurso debe ser la mejor vía para ingresar al sistema, porque eso es lo que no nos permite volver otra vez a que el compañerito, el padrino, te nombre a quien quiera, que era lo que ocurría antes. ¿Esos profesores están bien preparados en la universidad? Mira, hay que revisar también la parte de la formación docente en las universidades y la homogeneidad entre lo que enseñan las universidades y lo que pide el Ministerio de Educación. Hay que ver el concurso de manera integral, desde las propias universidades hasta porque hay buena formación. ¿Es decir que las universidades no saben lo que quiere el ministerio? Hay una incongruencia entre lo que pide el ministerio y lo que usted estudia en la universidad. Entonces, debe producirse en nuestra propuesta un encuentro entre el Ministerio de Educación Superior, si es decir tecnología, el MESI, el Ministerio de Educación Preuniversitario, que es el MINER, y entonces, y las universidades, y producir que el Estado Dominicano es hora ya de que diga que es lo que quiere. Porque hay buena formación, hay buena formación, pero también hay deficiente formación. Se dan las dos cosas. Hay universidades formando, pero hay también titulando. Entonces, hay que hacer una revisión completa. Pero además, ¿a qué aspiramos? Porque, ¿qué pasa también? También, hay mucha gente estudiando educación, eso es bueno. Mucha gente estudiando educación, eso es bueno. Pero también hay que ver qué es lo que queremos, hasta dónde podemos llegar. Recuerda que eso ocurrió con el derecho, Francis, también. Que se produjo en un momento una avalancha de gente estudiando derecho. Entonces, hay que... Finalmente, son licenciados y abogados... Correcto. Un Estado tiene que planificar su educación superior. Es decir, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué modelo es lo que queremos? Y entonces, a partir de ahí, diversificar. Tu postura ante esos maestros que no aprobaron los exámenes, y que, la verdad, deja mucho que pensar cuando se da un porcentaje de quienes no aprobaron. Bueno, mira, la media en todos los concursos, lo tengo incluso por ahí, por año, desde el primer concurso hasta ahora, siempre ha oscilado entre un 32 a un 35% de aprobación. En todos los concursos. Es decir, en la historia de concursos. Sí. En el 2008, se obtuvo la media mayor, que fue un 42%, al final, después ya incluso de las entrevistas. Hay un procedimiento que se llama revisión, que nosotros estamos llamando a todos esos postulantes a inscribirse y a entrar a esa plataforma de revisión, que es para que todo el que se siente conforme y proteste, entonces, presente ahí su caso, porque cada quien tiene un caso diferente. Ahora bien. ¿Pero será que están exigiendo, pero ustedes lo ven bien, que están exigiendo que sea más fácil la evaluación? No, porque no es que sea más fácil. Lo que pasa es que hay que darle el derecho a quien entienda que, por ejemplo, tú y yo somos profesores. Sí. Si a usted un estudiante le dice, profesor, pero yo siento como que, no me siento bien con la evaluación. Usted me pudiera... Entonces, si tú consideras, tú evalúas, entonces, permite ese derecho a revisión. Ahora, la explicación, entonces, que tú le darías, ya entonces, sería a partir de la realidad presentada y el estudiante tendría que entenderla. Pero, ¿qué pasa? Al final de que terminen de examinarse, entonces, los que faltan, entonces, hay una comisión que se revisa todos esos casos y habrá casos de esos que, por ejemplo, la ADP planteó que quienes tengan 10 preguntas llenas, buenas, de la parte cognitiva, de la parte lógica... ¿Qué tiempo que le dan para llenar eso? Mira, la parte... hay una prueba que son... que es de dos horas, que da de habilidades cognitivas. Y hay otra, que es la psicológica, que tiene 12 minutos... 12 minutos para 50 preguntas. ¿Y cuántas? 12 minutos para 50 preguntas. Es decir, que es una respuesta rápida, corta. Exacto, que lo que mide es, no capacidad de razonamiento, en términos de que tú puedas detenerte a dar las respuestas, sino que mide respuestas rápidas a casos que se te presenten. Sí, sí, sí. Entonces, de esas, por ejemplo, se planteó, bueno, que los que tengan 55 puntos acumulados en las dos pruebas y tengan 10 de la parte lógica, sean realmente... se asuman como acordes y entonces pasen a la segunda etapa. Todo eso se ve, pero luego... porque mira qué es lo que pasa. ¿Cómo la ADP puede parar un concurso donde un 32% te ha pasado la prueba? ¿Qué tú le dices a ese 32%? Sí, sí, mira. Ahora, si es que todo el mundo se hubiese... Espérate. Sí. Pero lo que tú debes hacer es continuar el concurso y al final entonces ver... validar esas reclamaciones y ver entonces cuáles responden. Porque está claro que ni todo el mundo se va a quemar en una prueba, ni el 100% va a pasarla tampoco. Sí, sí. En ninguna evaluación. Sí, tú has dicho que hay algunas universidades que están titulando, no formando maestros, sino titulando. Prácticamente todas. Todas tienen... O sea, tienen buena formación y también baja formación. Ok, ok. Pero yo siento que el ADP se ha puesto como muy cómoda con el gobierno, en el sentido de que no ha pedido auditoría de Amarante Baré, no ha pedido auditoría del anterior tampoco. De Navarro. De Navarro, como que se siente cómoda. Está todo bien ahí, fueron bien usados los fondos del Estado que se dedican del 4% a educación. Mira, no es que esté cómoda, porque se ha estado dando seguimiento a esa parte de la administración de los recursos y haciendo denuncias. Ahora, la auditoría formal, como tú señalas, no ha sido solicitada. Han habido corrientes que la han solicitado, como el Espacio Magisterial Narciso González, como el Movimiento Bien Común de la República Dominicana, como la coalición por el 4%, que ahora se llama la coalición por la transparencia. El sindicato, de manera formal, lo correcto es que solicite la auditoría. Y nosotros nos sintonizamos con ese reclamo que usted y mucha gente han estado haciendo. Bueno... Debe solicitar una auditoría. Resulta incluso muy sintomático que los ministros que han administrado el 4% sean precisamente candidatos presidenciales. Terminan ahí, parece que se promueven bien. Han tocado los amarantes en la maré como la maré. A lo que ha dado el 4%. Sisto, gracias. Hay otras preguntas que van a quedar pendientes. La posición de ustedes, a pesar de que sabemos que si no hay compresión, no resuelven nada ya en el minero. Pero va a afectar a los estudiantes siempre las paralizaciones y más en un inicio de año. Bueno, nosotros tenemos la voluntad de iniciar el año de manera normal y en paz. Y en paz. Y en el proceso, entonces ya la realidad va a decir ahora, depende mucho de la actitud de las autoridades. ¿De cuánto las autoridades tengan la voluntad? Porque es que no es posible, señora, que iniciemos un nuevo año escolar y que el registro te llegue en... El año que viene. El año que viene. Bueno. En julio del 2020, en junio del 2020. Y te lleguen los cartones de notas. Gracias por... Y los uniformes que vienen de camino. Vienen todavía. Bien, gracias por aceptar la invitación y seguiremos con estos temas. Y la resolución 33 que me faltó preguntarte. Gracias a ustedes que no se muevan de ahí. Y regresamos en breve, en de mañana, que hay más. De mañana.